Trabajo en el siglo de hoy, con sentidos premios y los mejores premios ¿Vale? ¿Quién quiere llevar? El patín eléctrico con 117 ¿Cuándo es como ir? Vamos, vamos, vamos a prueba de la suerte ¡Vuelvo a la suerte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡SS! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo les digo ustedes? ¡Así también que tenemos el doctor ¡Suscríbete al canal!